Una casa de empeño fue blanco de un robo en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, de donde los ladrones se llevaron varios celulares. Policías municipales acudieron al cruce de Rampón, Cerratos y Joaquín Amaro. Sin embargo, los ladrones ya se habían llevado el botín. Testigos señalan que los dos zampones escaparon en una motocicleta color negro.